7.37, fue encontrada sin vida la niña María Ángela Molina de 4 años, desaparecida el domingo en zona rural del municipio de Aguadas, en Caldas. En medio del rechazo por el hecho de defensores de derechos humanos piden justicia. Después de tres días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida la pequeña María Ángel Molina de 4 años, quien había sido raptada junto a su hermanita de 18 meses de edad en zona rural de Aguadas, al norte de Caldas. En este momento se encuentran en el lugar todas las autoridades con el fin de realizar la inspección al cadáver. Este hecho aberrante, doloroso, que enluta a todo el departamento de Caldas. El crimen fue rechazado por defensores de los derechos de las mujeres y piden la judicialización del hombre, quien habría raptado a las niñas luego de golpear a la madre. El presunto asesino fue detenido por la policía, que tenía en sus brazos a la bebé de 18 meses. Esta es una sociedad que está en declive. ¿Cómo es posible que le estemos dañando, rompiendo los sueños a las niñas? Ya, para enchar a violencia contra la mujer. En Colombia es un delito ser mujer, porque los feminicidios. Llevamos 13 asesinatos de líderes sociales, de niños, de mujeres, en 13 días que han transcurrido de este año. María Ángel fue encontrada en la desembocadura del río Arma, al río Cauca. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte de la niña. Por estos hechos cometidos en contra de la menor María Ángel Molina Tangarife, ya se encuentra capturada una persona que podría ser el presunto actor de varias conductas delictivas. Juan Carlos Galvis Duque, el hombre capturado, aceptó dos cargos de cuatro que le imputó la fiscalía, tentativa de homicidio agravado y secuestro simple. Se espera que la fiscalía le impute un quinto cargo por homicidio agravado, tras encontrar a María Ángel Molina sin vida.